Hola que tal amigos de youtube, este es Turo que los saluda con mucho gusto apreciándolos mucho, esperando que se estén divirtiendo mirando los videos que tengo en youtube hace unas cuantas horas pues terminamos lo que fue el torneo de las 100 gemas que hemos hecho hoy, el torneo pues ya obtuve el segundo lugar ya abrí ese cofre, no tuvimos muchas cosas, pero si fueron nos hemos ganado 25 cartas 25 cartas que estuvieron bien, tuve unas comunes, unas épicas y tuve como unas 6 épicas la verdad, estuvo bueno ese cofre los invito a que siempre participen en los torneos que voy a estar haciendo nuestro clan, gracias a todos los que se han unido a nuestro clan nuestro clan se llama el Clash Conturo y los que se unen a nuestro clan pues automáticamente entran al torneo no tienen que estar esperando por contraseña ni nada de eso vamos a hacer por lo menos unos 2 torneos por semana y vamos a estar tratando de hacer nuestra rifa de gemas vamos a regalar unas 500 gemas y por favor a los que se suscriban a nuestro canal en youtube y a los que nos sigan en twitter turojuega, arroba turojuega vamos a tener más posibilidades de ganarse esas 500 gemas queremos que todos pues avancen, que aumenten sus cartas y que pues suban todos los niveles que puedan si ya están en nivel 8 pues pueden entrar al torneo y si no están en nivel 8 no hay problema siempre pueden entrar al sorteo de las gemas para que puedan subir sus cartas de nivel vamos a estar sorteando muchas cosas así que espero que se permanezcan en sintonía y desde antemano pues les agradezco por el apoyo que nos han estado dando y pues el motivo de este video es que si no se dieron cuenta tuvimos un torneo hace poco entonces en ese torneo abrimos un cofre legendario que nos salió así de ganar una partida nos salió el cofre legendario y tenía a la princesa tenía a la princesa y pues felices porque era la princesa la estábamos esperando mucho tiempo y al final la hemos tenido y por ese motivo pues amamos un nuevo mazo el mazo que ven aquí es el que jugué las partidas y las que gané los 12 desafíos que hay y de esos 12 desafíos pues perdí uno puedes perder 13 pero yo perdí solo uno entonces pues llegué a los 12 y tenemos un cofre y lo vamos a abrir aquí con este nuevo video pero les voy a enseñar unas cuantas partidas que fueron las que gané vamos a poner unos 2 juegos y les voy a explicar como es que funciona este mazo para todos los que quieran aprender un poco de como jugarlo si lo quieren lo pueden copiar este mazo está muy bueno como les digo acabo de ganar 12 partidas seguidas bueno fueron 12 partidas perdí una fueron 12 partidas perdí una así que jugué 13 de 13 perdí una no está nada mal el mazo y bueno vamos a ir a ver una de las partidas en esta vamos a ver la vamos a dejar la última para ver con cual fue que ganamos vamos a dejar las 3 primeras últimas vamos a ir contra un mazo que tiene la princesa también tiene el mago de hielo tiene a chispitas y tiene el añador al gigante a los bárbaros y un recolector y a la escara pues vamos a ver y vamos a explicarles como fue que se dio esta partida nos tocó a la partida en la base del P.E.K.K.A vamos a decirle así porque ahorita en momentos se llama ahora como se llama él nos puso un recolector entonces yo hice para poner recolector también así para estar pues al mismo nivel de elixir para no poder perder la partida siempre hay que mantener el elixir bien te pusimos un montapuerco me gusta poner un montapuerco y luego la princesa en la esquina para que el montapuerco llegue y ya la daño mientras la princesa está haciendo un poco daño de lejos él se equivocó porque puso su gante primero y yo me equivoqué porque puse la valquiria muy al lado entonces no llegó a tiempo pero el añador no hizo mucho daño solo fue unos dos topes que le dio luego viene me puso la princesa le puse el veneno para alentar todo y matar a la princesa una vez mientras el megasbirro hace trabajo como gigante ni siquiera nos llegó a tocar la torre gigante después de eso volví a poner la princesa le pusimos un litro y hielo para ver si hacíamos daño pero nos detró una escaria pero vean esto la princesa sobrevivió esa escaria luego les puso el leñador y ahora si puso bien la valquiria porque la valquiria siempre que puedan traten de hacer que las tropas de su contraria se vayan para el medio para que las dos torres que les ataquen también entonces es un es un daño extra que les provocan a los tropas de unidad él ha estado aguardando sus pitas durante todo este tiempo y entonces como ya lo tengo una torre pues me dediqué a empujar la otra torre como siempre pongo el montacuercos luego pongo princesa atrás para que esté haciendo daño me tiene su princesa y este es un gran empuje que viene ahora pues me decidí poner el mago de hielo para alentar a gigante luego puse el veneno y él puso los bárbaros así que el veneno va a ser muy bueno pongo al espíritu de hielo para distraer a chispitas y luego pongo un espíritu encima de chispitas para destruirlo todavía logró dispara veneno a chispitas y así es como me derrotó me derrotó la torre y en este momento estoy en desventaja porque tiene muy buenas tropas para atacar rápidamente no le voy a poner atención a la corona rey porque ya sé que no la voy a poder ganar entonces me voy a la segunda la torre vean cuando está la puse a la princesa y se enfocó en la torre y boom ese fue el que ganó porque la princesa pudo enfocarse en la torre y en 30 segundos todavía trae mucho tiempo para que no gane entonces voy a tratar de cuidar la la torre izquierda la del rey creo que tiene mucha energía que van a ganar pero luego me di cuenta de que si me está lanzando todas las tropas entonces se puso el veneno tenemos doble gigante pero el veneno es mortal entonces alentó todo y ahora solo tengo que aguantar 10 segundos lo cual no va a ser muy fácil aguantar es un espíritu para congelar todo y una valquiria para acabar con los bárbaros y esa vez fue ganado así es como ganamos la la partida que esta era la ganada número 10 vamos a irlo de una vez rápido y vamos a ir a buscar la ganada número 11 que fue que después de la ganada pues tuvimos una perdida de la décima ganada no perdón perdón no si si ganamos las últimas tres consecutivas vamos a ir contra el mazo del gigante los esbirros la torre infierno peca el tronco la descarga el minero y el veneno vamos a encontrar tarma de instig siempre que siempre que yo hago una partida y tengo el recolector de primera mano eso es lo que decido jugar al principio me gusta tener más elixir para poder atacar para poder defender tenemos que el tiene un empuje lento con el gigante a veces cuando veo un empuje lento con el gigante me da por atacar la otra torre pero ahora decido esperarme entonces voy a poner la princesa a la izquierda cerca del colector para que no pueda hacermele daño si decide atacar a las otras tropas con las que voy a defender y cabal eso es lo que hizo puso el veneno yo puse mi veneno me lanzó el minero entonces el minero va a acabar con la princesa pero tengo el mago de hielo y a la horquilla no me importa el daño que hace el minero el minero hace un poco daño cuando está solo pero es mejor defender lo demás que dejar que el minero el trono tengo un montapuerto es muy difícil entrar masas que tienen la torre infierno si sabe jugar en la torre infierno pues debería utilizarla yo la verdad no me voy a acostumbrar a jugar con torre infierno entonces casi nunca la uso inmediatamente trato de tener ventaja con el luis entonces pongo un recorrecto el luis le pongo una princesa porque quiero que no tenga oportunidad de hacer un giro con el gigante otra vez me puso los el virus la mato pero todavía logró dar un golpe a la princesa puse el mago de hielo él está listo para poner el gigante lo pone y ahora viene y pongo el veneno y ya está no el puso el veneno perdón y ataco con un tapuerto en todo me dejó acumular muchas tropas en un solo lugar y ese se fue su error viene el gigante para encima de nosotros pero la verdad tengo mucho con que defender lo voy a poner el virus lo voy a poner el mago pero veo que se destruye más el gigante entonces lo veo vamos a entrar con el torre siempre bueno tiene relix a este momento ya solo estoy tratando de defender la verdad si yo ganaba una torre en este desarrollo es mejor que si ganas una torre pues trate de defenderla ya porque no trate de no es necesario tomar dos torres para ganar el salón y pues si tratar de ganar dos torres termino perdiendo incluso el minero me iba a destruir el mago de hielo pero le puse esta vida un espíritu de hielo y están vivas todas mis tropas tengo muchísimo elixir ni siquiera se suele jugar entonces yo sigo a jugar por el montapuerpos y pongo princesas en dos lados para que se enfoquen y lamentablemente el tronco lo puso muy al lado izquierdo o tal vez quiso agarrar las dos princesas pero estaban muy separadas entonces le hicieron por octavo con el gigante y ese ataque es muy muy nos puso el veneno nos puso el mega grifo nos puso el veneno y estoy tratando de tener todo eso en todo lo que tenga y lo logramos esta fue la onceava partida que ganamos y pues vamos a ir rápidamente para no hacer muy largo el videito vamos a ir a la última partida que tuvimos esta partida si estuvo un poco difícil ya a ver lo que les digo bueno esta fue la partida para ganarnos el cofre es un nombre en japonés o chino no se lee no sabría que decirle quien es pero bueno vamos a ver siempre como les digo tengo el recolector estoy seguro que voy a poner el recolector delixir primero depende donde depende si tienen dinero depende si tienen veneno siempre si se pone en una bola de fuego hay diferentes lugares donde poner el recolector delixir nos viene para encima una mosquetera un caballero pues es la princesa el megasbirro megasbirro es nivel 6 entonces está un poco débil y fue mi error poner ahí por eso mi torre sirvió mucho ganas si ven cayó hasta el 794 y me caí con la sorpresa que tenía el 3 mosqueteras vamos a tratar de detener el lado izquierdo pero vamos a dejar que nos haga un poco de daño porque no tengo no quiero gastar mucho elixir para el lado derecho si quiero cuidar mucho esa torre puse otra vez el megasbirro y van montapuercos y el megasbirro van a atacar y también tengo el espíritu de hielo y no se le supo detener nuestra jugada que era una mosquetera pero no me importa el lado izquierdo mucho porque la verdad la torre que casi cae es el lado derecho entonces es la que estoy cuidando no quiero que mi torre caiga primero que la ve como ven pues una valkiria puede detener el minero porque iba a ir directamente hasta acá tenemos la valkiria jugada por montapuercos trató de jalar a la valkiria pero no pudo entonces fue un intento la valkiria a mi favor que no le salió la rueda como no y entonces ahorita tenemos un caballero al lado derecho lo cual la torre lo va a acabar y una mosquetera a la izquierda entonces vamos a esperar nomas por elixir a este momento ya no no me gusta poner elixir es muy raro que poner elixir para tener más ventaja porque ya falta poco pero como tiene mosqueteras decidí porque necesito toda la ventaja elixir es posible pongo veneno pongo princesa y el manda el dinero lo cual va a terminar destruyendo mi torre si mis hermanos recuerdan y boom ahí va mi torre y en este momento es toda una desventaja que me pueden ver él tiene dos mil todavía su toque ahora tengo a mil pero confidentes siempre siempre pueden perdiendo lo que tienen que hacer es calmar no 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 dar todo por perdido aunque se quiente y se ve muy mal para mí porque tiene las tres mosqueteras y mi princesa la destruyó me puse el caballero para destruirme el recorrector delixir lo cual es muy inteligente y también van a matar mi princesa tuve el tiempo de poner la vanquiria le pongo el motocuerpos para que le empuje y pongo un espiritu de hielo para que congele todo y le puse el veneno para que se le haga más daño a la torre y la pena se ha tocado a mi torre desde que lo fuimos desde que tenía mil y viene el minero pongo valquirio los espeletos no me cortan se los van para distraer y la mosquetera a este punto todavía me sigue ganando voy a tratar de empujar de nuevo alquiri con un motocuerpo y voy a poner la princesa para que esto le daño pequeño y me decide poner las tres mosqueteras al frente pero el motocuerpo ya está disparando ya entonces nosotros ganamos porque el motocuerpo ya estaba pegado en la torre y les habíamos puesto el veneno y nada pues esa fue la última de las 12 de las 12 jugadas para ganar el reto de los de para ganar los 12 retos entonces ahorita vamos a abrir el cofre de desafío lo vamos a abrir ahora a ver que tiene y vamos para ahí tiene 2000 de oro lo cual es muchísimo muy bueno tiene duendes con lanza teníamos 32 tenemos esqueletos 57 esqueletos una bola de fuego tenemos 10 bolas de fuego perdón y falta la última carta vamos a ver que nos dan un espejo así que pues más que todo para ganar el desafío es bueno para ganar oro aunque la verdad son 100 cartas así que todo está bien bueno amigos muchas gracias por estar en sintonía de nuestro canal de youtube y espero que lo hayan pasado bien y que hayan aprendido un poco de cómo se usa la princesa para todos que tengan la princesa y quieran un mazo que trabaja muy bien pues les queda este mi mazo para que si quieren lo copien y lo pueden usar y me dicen cómo les fue me lo pueden enviar por twitter y bueno muchas gracias como siempre les espero que me sigan y vamos a tener un próximo torneo vamos a estar ahí le vamos a poner el horario en nuestro canal de youtube que la pasen bien y que tengan un feliz día chao